Los bicharracos, como ayer dije, que iba a volver, bueno, que iba a cambiar el clima, puse en una publicación, no me acuerdo dónde fue, digo, vamos a cambiar el clima, y compartí dos vídeos, creo que fue en mi grupo, total, me tengo marcado, ¿no? Ahí más o menos, porque, bueno, eso es morón. Mira, fíjalo, desde Huelva este, el bicharraco este, los rayos estos son de este, pero luego, sin embargo, estos grandes vienen desde aquí, desde aquí, a ver, es que esto hace como repetición, repetidor o potenciador de lo que tiran de aquí, ¿no? Da la sensación, porque si nos fijamos en este, este va en conjunto con este, este va en conjunto con este, y este, no sé lo que es, esto va desde aquí para acá, desde aquí para acá, y puede ser de lo que me traen también. Espérate, le voy a dar play, porque esto, esto es en el lapso de una hora, o sea, solo en una hora, fijaros como le meten caña, mira, bueno, como meten caña para mi zona. Dios, vamos a ponerlo a 12 horas, que os vaya a quedar topillado, con la caña desde, desde que lo dije ayer, hasta hoy. Espérate, vamos a ponerlo lento, porque, o si no, salen las imágenes esas rápidas, que no sé por qué salen, y ahora se calman. Mira, 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 pi, 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 pero veis que mal sale, antes salía mejor, pero te vamos a alejarlo, y ahora resulta mejor hacer captura, mirad los rayos estos de un radar de aquí. Resulta mejor hacer captura de fotos que en vídeo, porque mirad cómo ha cambiado todo esto. Dios, Dios, vaya bola que ha creado, ¿no?, el bicharraco ese, ¿veis?, el rayo grande este, es como que se potencia aquí, pero sale de aquí, de esto, de aquí, de eso que está ahí, ¿no? Si nos fijamos, más o menos está ahí. ¡Epa! ¡Oh, qué patrones, ¿no? Pues, por ahí, por alguna parte. ¡Eh! Esto es una montaña, parece, ¿o no? Bueno, vale, por ahí. Por esa zona, debería de estar lo que sea. Que ya no le puedo dar más zoom. Bueno. Dejémoslo, ¿eh? Eh, para arriba, oye. Ay, Dios mío, que lento va, ¿eh? Mientras más actualizaciones le hacen a los programas estos, más se los cargan, Dios mío. Así que... Morda. Morda. Mira, ¿eh? Para que veáis que están centrados en mí. Que estoy ahí. Bueno. Bueno, pues, lo pongo más para arriba. Mira este. Dios, en Portugal. Ahora están en Portugal dando caña fuerte los cabrones. Bueno, y en Palma y aquí. Bueno, aquí salen también rayos, ¿no? Pero, ok. Donde están dando más fuerte es en Portugal. Eh... A ver. A ver si se ven las nubes. Bueno, eso... Ah, bueno, lo grabé. Pero no lo voy a subir al final. El otro, otro que grabé antes. Venga, vamos a darle un poquito. No se va a ver mucho, sino como desaparece. Y luego empieza a salir por todo esto de aquí. Como tarda, colega. Mira, ahora lo voy a tener que mover. Y tiene que cargar otra vez. Un poco. Ahí va. Mira, ahí es cuando aumenta. Ahí, mira, esto. Esto lo iba a decir, pero no sabía si era hoy o era otro día. Total. Eh... Voy a hacer un movimiento.